Con nosotros acá en la revista de Sol a Sol y ya que estamos a pocos días de iniciar el año escolar nos acompaña el día de hoy doña Teresa González quien es supervisora de ventas de librería San Jerónimo quien trae excelentes noticias para todos ustedes y hablar sobre las bondades que ofrece librería San Jerónimo para todos ustedes los nicaragüenses. Bienvenida, ¿cómo está? Buenos días, mucho gusto. Primeramente damos gracias a Dios y después a Vos TV por invitarnos esta mañana mi nombre es Teresa González y represento librería San Jerónimo S.A. Doña Teresa, librería San Jerónimo en este 2018 está de manteles largo cumple 50 años de estar en el mercado nicaragüense ayudando con el aprendizaje de los y las niñas que cada año inician su jornada educativa, un año escolar ¿Cuáles son las bondades que tiene librería San Jerónimo? Bueno, librería San Jerónimo en este nuevo año 2018 estamos de aniversario, estamos cumpliendo 50 años en el mercado nicaragüense somos una empresa líder en el rubro de lo que es librería San Jerónimo y una de las bondades que tenemos en la actualidad son los grandes descuentos que tenemos disponibles para los padres en general en esta temporada 2018 nuestro eslogan es de la mano, librería San Jerónimo con los padres de familia Hablamos detrás de cámara y me comentaba un poco ella de la historia de librería San Jerónimo me comentaba que nacía en Masaya en 1968, es decir que son 50 años de estar en el mercado nicaragüense uno de los puntos que yo recordaba desde que sabía que iba a entrevistar a ella y es que le hacía mención de que me recordaba, me traslada a mi infancia porque cuando uno está de primero a sexto grado los libros que más utilizan son los del Nacho nicaragüense es decir como la marca que ustedes tienen y que está impregnada en los y las estudiantes Así es, desde 1990 colección Nacho nicaragüense llegó a Nicaragua a evolucionar en la educación ya que para esa época se carecía de libros para la educación de niños y niñas en Nicaragua nuestros libros Nachos nicaragüenses son 100% adoptados al programa del Ministerio de Educación y estamos a nivel nacional e incluso internacionalmente hasta ahí viajan nuestros libros a los diferentes países del mundo para lo que es el aprendizaje en el área de español Yo he tenido la oportunidad de asistir a la librería San Jerónimo y bueno obviamente están los Nachos nicaragüenses que es parte del aprendizaje de los niños quien no ha tenido un libro de Nachos nicaragüenses no es Nica también ustedes tienen pues todo lo que ofrece una librería y aparte de esto también yo he visto que para por ejemplo para temporadas como viene ahorita el Mente de la Amistad ustedes venden obsequios que pueden ser perfectamente regalados para los clientes aparte de eso pues tienen los libros, tienen cuadernos, tienen lapiceros, tienen mochilas tienen todo lo que una librería debe poseer para los nicaragüenses Así es Valeria nos caracterizamos por tener en nuestra casa matriz y cinco sucursales por cierto nos caracterizamos en tener un portafolio completo de artículos escolares artículos en oficina en general y libros sobre todo principalmente colección Nacho nicaragüense Perfecto, a propósito que están de cumpleaños en este 2018 ellos quieren compartirlo con todos ustedes a lo largo de esta entrevista nosotros hemos estado dando las claves que ella, Doña Teresa les va a estar haciendo a todos ustedes ¿En qué consiste? Bueno, les van a realizar una pregunta y ustedes están viendo de este lado ellas trajo regalías para todos los televidentes por supuesto acá en la revista vamos a pedir a los muchachos y ponen los números en pantalla para que nuestros televidentes puedan tener contacto con Doña Teresa y les puedan realizar una pregunta y después darles sus premios, ¿le parece? Así es, claro, con mucho gusto, encantados Perfecto, entonces vamos a pedir que abren las líneas telefónicas hay que recordar antes que caiga la llamada nacieron en Masaya en 1968, cumple 50 años una de las marcas que ustedes venden y que tienen pues bastante influencia son los nachos nicaragüenses, ¿qué más podemos decir? ¿Dónde estamos ubicados? Casa Matriz está ubicada en calle principal Los Robles tenemos sucursal Linda Vista kilómetro 8 y medio carretera Sur tenemos sucursal en Las Colinas en Altamira y tenemos sucursal en Ciudad Jardín Perfecto, entonces ya me dicen que tenemos llamada telefónica Buenos días, ¿cuál es su nombre? Norma Poveda ¿Doña Norma? Poveda ¿Norma? ¿Qué dice? Poveda Poveda Buenos días, Doña Norma aquí estamos hablando con Doña Teresa sobre las bondades y todo lo que tiene Librería San Jerónimo así que vamos a usted diga la pregunta Sí, buenos días una de las preguntas que necesitamos saber es ¿dónde inició Librería San Jerónimo? ¿y en qué año? Bueno, inició desde 1978, ¿verdad? No En 1968 Exacto Y tienen 50 años tienen 5 sucursales Casa Matriz Linda Vista Las Colinas Altamira Excelente Excelente, más que excelente oiga, la felicitamos por ser fiel televidente de Voz TV Y por estar pendiente de todas las que son las promociones que este canal realiza en beneficio a la población nicaragüense Perfecto, entonces usted ya es acreedora de uno de estos paquetes que trajo Doña Teresa Vamos a recibir otra llamada para darle oportunidad a otro televidente para que pueda disfrutar de este obsequio que trajo de parte de Librería San Jerónimo Si me dicen los muchachos si ya tenemos otra llamada para poder recibirla Aló, buenos días Aló, sí, buenos días Buenos días, caballero, ¿cuál es su nombre? Juan Rafael Navas Perdón Juan Rafael Navas Juan Rafael Navas Aquí está Doña Teresa, es la encargada de las preguntas ahí esta mañana Buenos días, Juan Rafael Una de las preguntas que necesitamos saber es ¿Qué libro con exclusividad distribuye la librería San Jerónimo para todo Nicaragua? Mamita linda ya, se quedó Está fácil, yo lo repetí un montón de veces Y si usted tiene niños, sabe cuál es la marca Los libros Nacho Así es, señor Efecto, excelente, así es La colección Nacho Nicaragüense de las áreas español, matemáticas, estudios sociales, ciencias naturales, convivencia y civismo Y actualmente lo que es secundaria completa, tenemos disponible Perfecto, entonces ya tenemos el segundo ganador Vamos a recibir una tercera llamada para que otro televidente pueda ser el feliz afortunado ¿Ya tenemos llamada? ¿Tenemos llamada por ahí? No Ok, entonces recuerden ustedes 50 años ¿En sí cuándo celebran ustedes? ¿La fecha? Septiembre Septiembre Sí, septiembre, de igual forma hacemos una invitación especial, ¿verdad? A todos nuestros clientes y amigos Principalmente también a Canal Vos TV Hacemos una invitación para que celebremos en grande nuestro magno evento Ok, entonces gracias por la invitación Tenemos otra llamada, aló, buenos días Aló, buenos días ¿Cuál es su nombre? Sí, me llamo Chara, pero yo quería mandar a mi tío porque no tengo cédula Mire, vamos a recibir llamada de las personas que van a retirar únicamente el premio Estas son parte de las reglas que tenemos acá en el canal Vamos a recibir otra llamada, darle una oportunidad a un televidente O una señora o un señor que esté viéndolo y él mismo pueda retirar su cédula en mano acá Una de las normas que tenemos nosotros, así que seguimos recibiendo llamadas para que otra televidente ya tenemos Aló, buenos días Buenos días Buenos días, ¿cuál es su nombre? Quería participar Sí, 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 ¿cuál es su nombre? Margarita Torres ¿Cómo? Margarita Torres Ah, ok, doña Margarita, aquí tengo a doña Teresa, quien le va a hacer la siguiente pregunta Buenos días, un placer saludarle y queríamos saber dónde está ubicada nuestra casa matriz de librería San Jerónimo S.A. Si no me equivoco, tengo en la punta la lengua Sácala entonces, se lo tiene en la punta la lengua No se lo diga No, esa es la pregunta Ella lo dijo Ok, recibimos otra llamada Es que tienen que estar pendientes, televidentes, no crean que estoy de malvada yo, sino que te lo tiene que ganar alguien que ha estado pendiente Así que recibimos otra llamada Aló, buenos días Quería participar Sí, ¿cuál es su nombre? Sí, Jerry Michael Mendoza A ver, Kenneth, ¿cuál es el nombre? Jerry Michael Mendoza Jerry Michael Mendoza La pregunta, doña Teresa Sí, muy buenos días La pregunta consiste en que dónde está ubicada nuestra casa matriz de librería San Jerónimo S.A. En Altamira Ahí es Exacto, pues calle principal Los Robles De Altamira a Los Robles hay diferencia, obvio Pero bueno, le vamos a hacer el derecho a él esta mañana Perfecto, entonces, don Jerry, usted es el feliz ganador del tercer paquete que ha traído doña Teresa de librería San Jerónimo Para todos ustedes, recuerden, 50 aniversario, visiten cada una de las tiendas y sucursales que tienen Para que puedan adquirir los útiles escolares Alguien que ya terminó la secundaria, pero todavía tiene que comprar algunos accesorios para ir a la universidad Kenneth Salguero está al otro lado del estudio Gracias